Salud Salidita Salud Salidita Salud Pallecinita Ay, está los tampositos también Ay, está los tampositos también Ay, está los tampositos, tú adquiere la felicidad Gripo, iripo y ni huachcan Pasa y pasa en ni huachcan ¡Suscríbete al canal! 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 Para el Edgar de Roscar hemos estado... Para el Edgar de Roscar hemos estado... Para el Edgar de Roscar... 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 Para el Edgar... 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 Una guapiarita a las mujeres La 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 guapiarita a las mujeres Estás haciendo calor hija Seguirá Ahí está toda la linda familia Compartiendo el bonito almuerzo Delicioso, delicioso almuerzo La familia Zúñiga Lapa Y el bonito cumpleaños de la mamá Doris Lapa Todos los hijos, hijas, familiares Provecho, provecho familia Gracias ¡Gracias! 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 la canada señores, nos ponemos de pie familiares, vamos a celebrar como se debe el cumpleaños de papá Donis Lama, con la presencia de toda la familia bonita, 3 de diciembre, Guadalucaca, chicos, ahí viene papá Adrián Zúñiga, con su media caja de cervecita. Y van llegando las familias. Están ya enterando las cerveciadas. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero que canten todas las damas ¡Pinche! Noche de luna bella Me hable para después ser linda ¡Todos! ¡Vamos a cantar con la cumbia llena! ¡Vamos! 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 Un día como hoy nació Una linda y robusta bebé Su nombre es Doris Lapa ¡Y ahora todos bailando! Se vive Santiago ¡Arcala va a bailar tesoro! ¡Y ya llegó el alma de la fiesta! ¡Santiago Lapa! ¡Ay, ya llegó! ¡Vamos a salir! ¡Y ya llegó Santiago Lapa y el tesoro! 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 Gracias por ver el video. 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 La gente que está conectado para Maxito Olimachi. ¡Puebla Maxito! 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 ¡Puebla Max! 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 internacional, la nueva orquesta Perú. ¡Gracias! 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 ¡Y ya se puso las vidas tesoro! ¡Gracias! 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 ¡Y ya se va armando la fiesta! ¡Y ya nos vamos alistando para recibir la cerveciera! ¡Prepárense! ¡Y se viene la cerveciana, señores! ¡Ya llegó papá Rómulo Lara! ¡Baina, baila, baila! ¡Baina, baila! ¡Baina, baila, baila! ¡Baina, baila, baila! ¡Baina, baila, baila! ¡Baina, baila, baila! ¡Baina, 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 baila! Papá Róbulo Lara ¿Verdad te dice? María Ronda Viene y se va Está llegando la familia Bienvenidos Agarra tu besito y vamos a tomar Raulito Castañeda Anderson Zúñiga Yuno Zúñiga Diego Zúñiga Yuliga Zúñiga Muchas felicidades Día Silvia Antonis Lapa Ávila Un fuerte abrazo A nombre de Luz Orihuela Para el inicio de Ganaduco Raulito Le llegó Raulito Y nos invitamos Se vienen a traer regalos ¡Alita los regalos! Arrollador Internacional Nuevo en esta Perú Hoy estaba acá en tu micrófono Se caen Alita los regalos Se vienen a traer regalos Para la tuya del centro Ahí está la regalos Arrollador Internacional La Nueva Orquesta Perú Y han llegado los regalos Y han llegado los regalos La Nueva Orquesta Perú Tal noch toras ¡Pueso! ¡Orquesta, arrollador internacional! ¡La Nueva Orquesta Perú! ¡Familiares, acompañante en este bonito nomás! ¡Ya va ingresando los regalos, señores! ¡Ahí va ingresando cualquier cantidad de regalos! ¡Ahí va ingresando cualquier cantidad de regalos! ¡Todos los que van a entregar regalos, pónganse en una sola fila! ¡Eso! ¡No! ¡Señoras y señores! ¡Roni! ¡Nik! ¡Vamos a hallar los regalos! ¡Y allá vienen los regalos! ¡Papá! 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 Más de nacido en Canjino Zúñiga, sobrecerrado. Hermen Padrín, sobrecerrado. Y Diana Lapa, un hermoso regalo. ¡Hasta, compañeros! ¡Wendy Finchi! ¡Gluán Zúñiga! ¡Finchi también! ¡Está haciendo llorar regalos! ¡Rudito! ¡Ahí están los regalos! ¡Ahí están los regalos! ¡Ahí están los regalos! ¡Hasta, compañeros! ¡La gloria del centro y desesperando la mesa del honor! ¡Ahora, su amor! ¡Las! ¡No, profesor, en clase! ¡También está con el regalos de Igrín Poma! ¿Quién me dijo, señor? ¡Un televisor, señores! ¡Así se cría mamá, señores de vida! ¡Feliz cumpleaños de vida! ¡Doris Lapa! ¡El licitado de Dios! ¡Chino Zunda! ¡Buen, buen y su hijo! ¿Quién me dijo salud? 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 ¡Arián Zúñida! ¡Vamos a esta hermosa! ¡Cecito Castellana! ¡Yúrica Zúñida! ¡Más atrasito vienen Diego Zúñida y María! ¡Los hijos Guino! ¡Ymey Anderson! ¡Más abajito! ¡Ahí está nuestro amigo Tesoro! ¡Papá Nolández Lapa! ¡Santiago Lapa! ¡Toda la familia está presente! ¡Rómulo Lana! ¡Noli Lapa! ¡Vamos Noli! ¡Vamos Noli Lapa! 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 Cada hijo dos cajas, qué bonito Nuestro amigo tesoro, dos cajas Está sembrando, está sembrando Todavía no sé qué evento van a tener Pero ya estoy contratado ya Vamos papá Nornola Vamos papá Vamos papá Vamos papá Vamos papá Vamos papá Noli Lopas Señora Nina Valdeón Madelay Lopas La gente linda de Huamancaca, chicos, residentes en Huancavelica. Por acá viene Más Arrecita. Camita Florencia, Zúñiga y de Arte. Nuestro amigo Eduardo, de Chimbote. Vaya, el hijo de Edgar. De Chimbote. ¿De quién? Ah, de Nola. Ahora bien. Los Chimbotanos. En la ciudad más perfumada, Chimbote. Por acá viene Más Arrecita. Por acá viene Más Arrecita. Por el día de los monomás, acompañado de los monomás, arrojador internacional, la nueva orquesta Perú. O sea, el barrio San Isidro también es el barrio perfumado. Los dos barrios más fichos están presentes el día de hoy, señores. El primer barrio de Huamancaca y de 3 de diciembre. ¿Qué nos va a tomar de 3 de rodilla? Pásale su cervecita a las chicas. ¡Qué parte de Carlitos Chumurreo! ¡Feliz cumpleaños, tía! ¡Fuerte abrazo, dice! A las dictancias desde Lima, a nombre de Carlitos Chumurreo. ¡Feliz cumpleaños, guapita! ¡Tonis Lapa! ¡Fuerte abrazo, dice! 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 ¡Aquí es que me muera! ¡Aquí es la caballera! ¡Aquí es Chagotes! ¡Tómate tu servartista para jugar a mi Alzuñiga! ¡Nos están viendo en todo el mundo! A través de la plataforma virtual Huancasur TV ¡Hoy en el cumpleaños de mamita Dori Lama! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Una guafiadita a las mujeres Bailando con la arrolladora intentando ¡Ay, Dios mío! ¡Esa pateada de charro! ¡Pueblos! ¡Perú! ¡Pinonais, más allá, por favor! ¡Pinonais, más allá, por favor! ¡Pinonais, más allá! ¡Va ingresando la mamita! ¡Mamayita Lapa! ¡Está pasando! ¡Con su cervecita! ¡Mamá Milva! ¡Ahí es la mamá Milva la que prepara un chicharrón espectacular, ¿no? ¡Ahí es! ¡Las manos mágicas! ¡Sí voces! ¡Sí voces! ¿Qué fue hermano? ¡Una guafiadita a tesoro! Muy contenta hoy Y única y única celebrando el automático de su mamita Doris Lapa Pasaría mucho ¡Jejeje! 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 ¡Josecito Castañeda! ¡Jejeje! 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 No, y es la reina de los chicharrones, por favor Un chicharrón, nada de fritanguitas, nada Y eso que no ha probado su caldito de cordero La mujer es una bulla Y ya viene el show de las bebés Allá, quiere tomarme, chicos No, y es la reina de los chicharrón, no, y es la reina de los chicharrón Doris Labra, acompañado de su orquesta La golladora internacional, la nueva orquesta Perú Juan Casur de Bola número uno ¡Tómate, mamita, mamita! ¡Tómate! ¡Saludo el tapa! ¡Mamá solo una y como ella ninguna! ¡Mamá solo una y como ella ninguna! ¡Salud, salud, salud! ¡Mamá solo una y como ella ninguna! ¡Lonantes planos! ¡Mamá solo una y como ella ninguna! ¡Mamá solo una y como ella! ¡Mamá solo una y como ella! ¡Papá, Pá, Pá, Pá! ¡Papá, Pá, Pá! ¡Papá, Pá! ¡Papá, Pá, Pá! ¡Papá, Pá! ¡Papá, Pá, Pá! ¡Papá, 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 Pá, Pá! ¡Papá, Pá, Pá! ¡Papá, Pá, Pá, Pá! ¡Papá, Pá, Pá! ¡Papá, Pá, 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 Pá! ¡Papá, Pá, Pá, Pá! ¡Pá, Pá, Pá, Pá! ¡Pá, Pá, 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 Pá! ¡Pá, Pá, 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 Pá! ¡Pá, Pá, 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 Pá! ¡Pá, Pá, Pá, Pá! ¡Pá, Pá, 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 Pá! ¡Pá, Pá, 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 Pá! ¡Pá, Pá, 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 Pá! ¡Pá, Pá, 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 P Compañoles papadriales Y ya va a llegar Cumpleaños ¡Belicice! Desde este árbol ¡Al fin! Y ya papadriales ¡Belicice! 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 Señoras y señores En estos momentos vamos a ceder el micrófono para que los hijos se expresen Y digan feliz cumpleaños mamá Pero antes voy a suplicar por favor a mamá Doris que pida un deseo y sople la velita Pide tu deseo mamá No, 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 pide otro mejor mamá Algo más mejor tienes que pedir mamá Ya Dos Tres Adiós Sacamos la velita ¿Cómo se piden chicas? ¿Cómo se piden? Mordinita No, pero es el último rastro No, 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 la mordinita ya de frente porque si no no se va a cumplir el deseo Claro Vamos a la cuenta de tres mordinita 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 Dos Tres Bravo Bravo Muy bien, aplausos Y ahora si vamos a ceder el micrófono para que los hijos digan feliz cumpleaños mamita Bueno, de mayor a menor ¿A quién? ¿Quién es la mayor? Soy Yurica Yurica Zúñiga, los aplausos para Yurica, fuerte las palmas Bueno, muy buenas noches ante todos En primer lugar, agradecer a Dios por acompañarme Cumplir, ¿no? Como hija, el sueño que yo tanto he deseado para mi madre Este sueño era en sus 50 años, pero no pudimos ¿Por qué? Por la pandemia Pero, Dios es grande Mamita Sabes que nosotros los cuatro Te queremos mucho Te amamos Porque eres una madre No tenemos ni como Pajarte a las cosas que has hecho por nosotros Y decirte madre Te quiero mucho, te amo mucho Y siempre serás No es solo esto De repente vendrán muchas cosas mejores para usted y tanto para mi papá Mamita Mamita Desearte un feliz cumpleaños Te quiero mucho, madre Y agradecer a todas las personas que me acompañan Aunque no les he invitado Pero gracias Tíos, primos Que están acá presente Porque le quieren a mi madre Muchísimas gracias No tengo más palabras que decir Feliz cumpleaños, mamita Un abrazo Un abrazo Muy bien, aplausos Momentos de emoción que se vive Con tan solamente pronunciar ese nombre sagrado mamá Uno a uno lo llena de nostalgia Señoras y señores Entonces A continuación Levanta la mano El siguiente hijo En este caso vamos a ceder el micrófono A nuestro gran amigo Diego Zúñiga Vamos a recibirle Con los aplausos ¡Fuerte las palmas! Buenas Buenas noches Buenas noches ante todo familia Primeramente agradecer a Dios Por este momento que Está aquí con mi mamita Decirle solamente mami Que tu sabes que yo Soy como un hijo No soy un hijo mas soy como tu hermano Cualquier cosita conmigo siempre estamos juntos Mami tu sabes que yo soy Te quiero demasiado a los dos Y como dice mi hermana Hemos pensado muchas veces hacerte Quizás por la distancia De trabajo de mis hermanos No se pudo pero hoy en día estamos juntos Y te das cuenta que todos Los cuatro te queremos demasiado Por eso hoy en día nos encontramos a tu lado Nada más decirte mamita Que lo pases hoy día un día feliz Y te sigas bailando Muchas gracias A continuación A continuación Vamos a tener las palabras de Gino Nuestro amigo Gino Zúñiga Vamos a recibirle con los aplausos ¡Fuerte las palmas! Gracias Bueno ante todo En primer lugar mamita Felicitarte por un día más Un mes de vida Tú sabes que Siempre vas... Yo... Por más que esté lejos Siempre te llevo en mi corazón Gracias, agradecerte a ti y a mi papá Porque se le han enseñado todo, ¿no? Lo que hoy soy yo hoy en día, lo sé por ustedes dos Por más que yo alguna vez he fallado, ustedes nunca me han abandonado Siempre están conmigo Y por más que soy mayor, siempre están dándome consejos, acompañándome Simplemente decirte, mami, que hoy en día Me siento muy alegre que estamos juntos con todos Mis hermanos, mis puñados, mis demás familia Mis tíos, mis primos, vecinos Yo sé que no va a ser ni la primera ni la última Sé que va a haber otro más Vamos a estar todos igual, unidos, los cuatro Simplemente desearte que cumplan más, que estés más años más al lado mío Sé que lo va a hacer así y feliz cumpleaños, nada más Ok, a continuación vamos a tener la participación de nuestro amigo Anderson Vamos a recibirle con los aplausos Bueno, muy buenas noches a todos Gracias a los familiares por acompañar a mi mamá en este día muy especial para ella Unas palabras, solo mami, decirte un feliz cumpleaños Pásalo bonito, báilate Ya te va a presentar tu nuera, mami, pronto Ok, a continuación las palabras de el esposo, papá Adrián Zúñiga Vamos a recibirle con los aplausos Fuerte las palmas Aplausos pues ayer Gracias a Dios, digo a mis hijos Yo digo a mis hijos, mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos Gracias a Dios, mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos Gracias, gracias, mis hermanos Tengo los aplausos Antes de cederle el micrófono a la dueña del santo ¿Alguien quiere participar de repente? De repente, dierno o... Su tesoro Su tesoro, muy bien Nuestro amigo, aquí al lado de tu corazoncito, papá La participación de José Castañeda ¡Los aplausos! A ver, han tratado muy buenas noches Lindo, linda mi familia Que estamos acá en las máscaras de mi suegra Cumpliendo sus 54 años, ¿no? Que hoy es mi esposa Con los 50 años no es imposible Pero gracias a Dios Que nos permitió unirnos a toda la familia Zúñiga Lapa Ahorita estamos cumpliendo los 54 años de mi suegra Que tanto le hemos deseado y le hemos anhelado En unirnos a todos sus hijos Incluídeme a mi persona, a María Que es también parte de la familia Y a Wendy, ¿no? Que está en Montolica trabajando Todo este cariño Todo este cariño Ha sido, como dices, organizado Y qué más Decirle Porque estoy Y dándole con mucho cariño a mi suegra Que es una madre ejemplar Que siempre En los buenos momentos Nos ha alentado Nos ha apoyado Y qué lindo Que ha inculcado a sus cuatro hijos Ser unas personas Para el ejemplar de todos Acá en el pueblo De 3 de diciembre Solamente quisiera Su herida querida Te quiero con mi mamá Que le cumplas Muchos años más de vida Y esperemos no celebrar Muchos compromisos más Dios mediante En este día te regalamos Todo este cariño Sin condición Te regalamos con mucho cariño Espero que te diviertas Que goces de la fiesta Te quiero mucho, esperita Gracias Un abrazo, por favor Ok A continuación Vamos A cederle el micrófono Para que De su palabra de agradecimiento A sus hijos Y a toda la familia A mamita Doris Lapa Ah, la nuera ¿Nombre? María, por favor María, por favor Aquí al ladito De De tu cuñada ¡Aplausos para María Fuerte! 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 Ante todo Muy buenas noches Con cada uno de ustedes En primer lugar Este Me siento muy feliz ¿No? Por mi suedra Nosotros en lo bueno En lo malo Vivimos juntos Cualquier cosa Ahí estamos ahí ¿No? Ella sabe Mi suegra Cualquier cosita Estamos compartiendo Como dice Lo que hay en la casa ¿No? Y yo quiero agradecerle A todos Por haber venido ¿No? Tal vez Alguien que no le he avistado No sé Pero acá les veo A todos Los que yo les he invitado Estoy muy feliz Y quiero desearle Un feliz cumpleaños A mi suegra Un abrazo mamá Por favor Muy bien ¡Aplausos! Tu tesora mami Tu tesora Ah su reina A continuación Palabras de mamita Palabras de mamá Dolis Lapa Vamos a recibirle Con los aplausos ¡Fuerte las palmas! Bueno En primer lugar Agradecer a Dios Que nos está acompañando Vida y sol Gracias A mis hijos A mis tres hijos Cuatro hijos ¡Fuerte las palmas! Discúlpame De repente De repente Discúlpame Mis tres hijos Pero mis tres hijos ¿A quién me raspo? No Pero amigo El último recién está No No puedo decir no Gracias Gracias A mis hijos Yo no sabía esto Que me están haciendo Pero ruego a Dios Que le dan bendición A mis hijos Gracias No necesito No 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 Si no Estoy diciendo Yo tengo un hijo Último Que recién está Está en la universidad Yo estoy haciendo gastos Pero Con eso digo Mis tres hijos Mis tres hijos Y así es tu hija Y gracias A mi herno Gracias a mi nuera A mi nuera Guayla Cuchana De repente Ahora no está Por el motivo Tengo de trabajo Pero mi nuera Siempre me ha querido Tengo dos nueras Y un hierno Gracias Hiquitos Si de repente Esto para yo bailar Ustedes están haciendo Gracias Hiquitos Salvo Solo familia Les pido Gracias Descúlpame Hay que bailar Hasta las últimas Consecuencias Gracias Familia Están acá Mis primos Mi tío Todas las familias Están acá Su río Y todo Gracias Los aplausos Para mamita Donis Lama Fuerte las palmas Señores Para finalizar La ceremonia Vamos a pedir A la orquesta Que nos regale Dos santiaguitos Por favor Dos santiaguitos Para que baile Mamá Donis Para que baile Las dueñas del santo Luego ya Poder llamar A Yulita Romero Que ya está presente Está llegando Los regalos Están llegando Las sorpresas Vamos entonces A ver Vamos a invitar A los hijos Aquí adelante Por favor Ya para finalizar La ceremonia Bailamos Dos santiaguitos Y Erson Ureta Y Barsito Macha Todos los integrantes Juan Carlos Deila Nuestro amigo Jaimito Una caja De cerveza A nombre De la mamita A nombre De la mamita Carmen Una caja De cervecita Muy bien Arrolladora Internacional La nueva Orquesta Perú Gracias Mamita Carmen Ahí viene Tu fuerte Mamadores Regresando Otra caja De cerveza Más ¿Qué les digo? Aquí las cámaras Para Mazamari Por favor Mis amigos De Mazamari José Castellina Yúrica Zúñiga Empresa Metalmecánica Más grande De Mazamari Construcciones Metálicas Castañela Hoy Fierros Castañeda Está llegando Más cervecita Fuerza 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 Baila 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 Y la baila Baila Pronto Vamos a celebrar También tu cumpleaños Papá Adrián Zúñiga No te preocupes No llores Papi No llores De mañada De mañada Exalcalde De 3 de diciembre Gabriela Arteana Castellina También está presente Aquí En este bonito Cumpleaños Hay Sancalde De la tierra De las dunas De las hortalizas Acompaniendo a su comadre Mamita Doris Lama El nombre es el padrino De Anderson Zilligan Gabriel Arteaga Y Carmen Lino Amita Carmen El nombre es el piones Estar El nombre de gemel Da C ¡Gracias! 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 ¡Gracias!